¡Suscríbete al canal! ¿Qué es estas? Me compraré caras, ¿no? Garra incendiarias ¿Eh? ¿Bloqueada? Busca equipa esta arma en el templo para revelarla Ah, vale Ah, que tienes que equiparte cosas para desbloquearlas aquí, ¿no? That's curioso That's curioso Atarres dorados, armas principales, armas de manos, armas secundarias Así mismo, y me voy a llevar esto Porque veo aquí una masa Vale, y con masa me siento mucho más seguro y con un machetito Por cierto, vamos a hacer este, ¿vale? La guarida de la abominación Primero habrá que matar a la bruja Y luego a la guarida Más para allá En la fusión anterior me tilteé un montón, ¿os acordáis? Me tilteé muchísimo Ahora no pienso tiltearme tanto Atributos Por aquí hay dos atributos consecutivos Arma, arma Dinero Voy por aquí Mejor Los atributos yo creo que es la principal habitación que deberías buscar Porque aumentarte la vida en este juego es súper esencial Cuando los enemigos pegan tan poco ¿Sabes? 250 de vida es bastante Es bastante en este juego Y los enemigos te pegan de cuánto? ¿De 40? ¿De 30? Si te aumentas la vida máxima El juego se vuelve bastante sencillo Porque puedes tanqueártelo todo Que creo que es una de las cosas que... Negativas que yo le achacaría a este juego A menos por ahora, ¿no? Puestos a avanzar un poco más Vale, dodgear Antes de nada Vale Vale Esquivar por encima de golpear ¿Vale? Tened eso en cuenta siempre Ahí podemos saltar Voy para aquí, a ver Diferentes caminos Ese ataque de espiral no me lo conozco Perdón Más de 3% de todos los efectos de curación Vale, me gusta Creo que me he dejado oro Da igual Tengo bastante Tío, este ataque me confunde un montón Porque es súper lento, ¿sabes? El tiempo de carga es súper rápido Esa, súper lento, tío Eh, no Me confunde muchísimo ese ataque Eh, atributos Vale Cuidado con las maldiciones No nos pasemos tampoco Porque tenemos dos Dos templos seguidos Por hacer, ¿eh? Vale Vale, ¿qué me das? No Vale, cuidado con estas plantas Porque te meten latigazos, ¿eh? ¿Ves? Curiosas No sé siquiera si se podrán matar Esa bola con pinchos ¿Será algo? Vámonos Las ofrendas de oro cuestan 10% menos Vale, esto sí me gusta, ¿ves? Y aquí me voy a llevar ambas cosas 250 de salud Y más dinero Esto sí está bastante bien Oro Vale, no puedo ir a por otro camino 60 de maldición ya Bueno, estoy grabando Tengo audio Perfecto Vale, por fin te he bloqueado Toma Toma Se ha muerto solo Uf, dinerito, papá Cuánto dinero, ¿no? Ay, qué pesados son los Los cosos estos, de verdad Soy muy pesados, tío Dios ¿Y ese ataque? ¿Qué ha sido esa trampa? Ah, vale La trampa de dardos No me di cuenta de los dardos Este templo es mucho más sencillo Que el del otro día La verdad Para mí el templo del águila El de la tormenta, ese Qué va, tío Los enemigos me resultan súper complicados Este es mucho más sencillo Toma ¿Qué me ha dado? Ah, me ha envenenado la bola Es asquerosa No me di ni cuenta Masa de esclavizador Rama principal 30% de daño en la oscuridad Hombre, se la voy a coger Porque es mejor que la mía ya de base Curación me hace falta No Pero con curación Puedo ir a por reliquia Y a por oro Y a mejora Voy a ir a curación Porque así además Nos ahorramos un Una habitación, tío Soy así de vago, ¿sabes? Nos ahorramos una habitación Podría curarme, pero No me hace falta, la verdad Bueno, pero de todas formas Como me voy a maldecir ahora Al abrir la puerta Voy curado Total, al abrir esto Me da una maldición Reliquia o desconocido No hay por desconocido Reliquias Solo comprar muy pocas Se desactivan todos los efectos curativos normales Salvo los precedentes de la sangre Los enemigos derrotados Ahora dejan caer sangre en vez de oro Lo que te devuelve Una porción de salud La cantidad de sangre aumenta Conforme el contador de bajas Y a la percepción Ya no consigo oro ¿Cómo es esta vaina, loco? Ya no consigo oro Logres bloqueado Tratado ¿Qué es eso? A ver Escribe 5 entradas del bestiario ¿Alguno de estos era un enemigo nuevo? Ah Ah Ay, cuidado Vale, este debería morirse, ¿no? Ahí está Sed de sangre O sea, ya no consigo oro Ni siquiera en el suelo Venga Veneno, veneno, cuidado Toma O sea, ya no consigo oro Pero a cambio estoy a tope de vida siempre ¿Esto qué es? Vale 15 de daño en ataques de rayos 12 de constitución 3 de daño contra enemigos debilitados Voy a llevar esto, pero... No me va a llevar nada No voy a gastar el oro que tengo Que lo puedo utilizar para mejorar el arma, ¿sabes? Bien, no me gusta eso de no conseguir oro No me gusta nada O sea, la sed de sangre puede estar bien, ¿eh? Porque te mantienes a tope de vida Por lo que veo Oh Ah, la trampa ¿Ves? Me culo infinito ¿Me ha dado? What? Ah, que no tengo alergia He peleado bastante mal, ¿eh? Pero mira mi vida Masa de esclavizador El remate de combo Inflige daño crítico Daño en la oscuridad 30 daños enemigos envenenados Vale, me la voy a subir porque no tengo nada mejor No me estoy fijando si estoy ganando oro, ¿eh? No me estoy fijando No sé si La vida no me baja, ¿eh? Vale Te juro que estoy pulsando el puto Botón de bloqueo Próximo alardo Me he puesto daño de ataques con látigos Bueno Ataque con rayos Flagelo de la tormenta Mejor que la daga Mira, hay oro en el suelo Vale, hay oro en el suelo Perfecto Aún se puede conseguir oro Bueno Bueno, hago más daño en la oscuridad, ¿no? Vale Toma Toma 300 solitos 20 de daño con dagas Eh, no Ofrendar ¿Qué es esto? Quisito meter de daño contra enemigos debilitados Me lo voy a llevar Si hago un buen bloqueo Vale, campeón Esta es la bruja, ¿no? La bruja era La bruja era bastante sencilla Si no me equivoco Venga, que falso, coño Mira, me cago en tus muertos Sí ¡Muévete! Bueno, fácil Es que es difícil de... Madre de Dios Es muy difícil de doyar, ¿eh? Cuántas maldiciones tengo ya, ¿no? Ay, con las calaveritas del suelo Me está estresando, ¿eh? ¡Hija de perra! Ay, con los huesos Ay, por Dios Es que, de verdad Te cuesta un huevo conbear Es que te cuesta muchísimo conbear Porque tienes que estar todo el rato Doyendo las calaveritas Y el ataque de la cabrona esta Me ha metido como dos maldiciones, ¿eh? Bueno, 5% de daño de ataques con rayos 4 destreza Me lo voy a llevar por la destreza, ¿eh? Le digo con púas Los enemigos, no sé cuánto Probabilidad Vale Dos maldiciones tengo ahora Curaciones Reliquias Mira, atributos Voy por aquí Dos atributos consecutivos Tengo dos maldiciones Me he quitado una Y me han puesto dos Uno de tus espacios para reliquias Queda bloqueado Obtengo tres favores divinos No sé qué son los favores divinos La corrupción aumenta Pasivamente con el tiempo Ya no recibes corrupción Al cruzar puertas Ah, que la corrupción aumenta Ahora tengo que ir contra el reloj, ¿no? Qué putada ¿Cuánto aumenta? Dos Este enemigo es nuevo, ¿eh? Coño Dos más No puedo doyar Se me acaba la energía Hostia, pues pisos Pisos como este Son una putada Pisos como este Son una auténtica putada Son demasiado largos ¿Qué está haciendo? No sé qué está haciendo Pero no quiero averiguarlo Hostia, que putada De piso, tío No Qué putada de piso He estado aquí ¿Cuánto? Tres minutos No quiero armas Bueno, espérate Este martillo es Jesucristo, ¿no? Mierda Lo he enfrentado con sangre La estoy liando La estoy liando La estoy liando Otra maldición La estoy liando La estoy liando, tío Con la maldición Creo que no voy a llegar al boss, ¿eh? No voy a llegar al boss Tu antorcha deja de quemar y alumbrar Y emite una luz oscura Que sigue revelando las armas ocultas Ya no sufres daño extra Cuando estás en la oscuridad Esto ya no quema, ¿no? Igual me han hecho un favor Con este martillo Lol Joder Lo que pega esto, ¿eh? Tira para adelante Tira para adelante Tira para adelante No pares Se nos acaba el tiempo Lo que ha tardado en dar el último golpe Este martillo Es mi padre ¿Qué es esto? Reliquias, ¿no? 6 de percepción Voy a llevarme esto Me da 5 de constitución Eso es un montón de vida Vale, atributos Por ahí está la fuente Vale Tengo 3 maldiciones ya, tío Si llego a la quinta ¿Qué pasa? Nunca he llegado a la quinta, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Estoy quieto Eh... 1, 2 Dios Este martillo Pero este martillo Que me han dado Es una locura, ¿no? Martillo celestial Más daño en la oscuridad Por lo cual siempre estoy en la oscuridad 1% de daño básico Por cada punto de estresa Tengo 7 Y 20 contra enemigos Con la vida completa Joder ¡Más daño! ¡Ah! No tengo energía Coño Que pesadilla Me lo llevo todo 10% más de daño Y más vida máxima Vámonos Hombre Que si me lo llevo todo Atributos Casi 2000 de vida O sea, no pueden matarme Yo creo Me preocupa la maldición Pero no la vida Ay, no sé qué era Lo he roto Lo he roto así Full random No vi lo que era Era algo de constitución Tío Pero habría estado bien Llevarse Lo que pega Coge coño Me como otra maldición Ahora Voy a llevar esto solo Más vida máxima Más vida máxima Arma no me va a hacer falta Porque la que tengo Es increíble Lo malo del martillo Dos manos Es que utilizar Estamina No Otro nivel De estos Madre de Dios Qué barbaridad Qué barbaridad El mazo Tío Esto qué es Ah, armas No Uy, a ver Esta arma Hoja de serpiente Bueno No tengo dinero Para eso Mejorar mi arma Voy a mejorar A ver Voy a ir a lo de mejorar La arma A ver si puedo mejorar El mazo Aunque yo creo que El level 3 Es lo máximo Pero por probar Lo malo del martillo 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 Déjame, déjame ¿Podría mejorarlo? Puedo mejorarlo Ah, no, mentira, esta no es, esta Si que se puede, a level 4 Lo voy a hacer con sangre, me da igual Ey, tengo nueva maldición Ustias Le he liado, ¿no? Algunos braseros continúan ya más cura y eso puede encender, me da igual Tengo 4 ya para la última Hay que hacer esto rápido, ¿no? La última maldición ¿Qué pasará? Igual me muero de un golpe o algo así, ¿no? Me muero de un golpe, ¿no? Y puedo volverla a subir Dios ¿Qué pasará con la última? Seguro que es eso que me muero de un golpe, seguro Verdad de no sé qué La salud va descendiendo con el tiempo hasta llegar a uno de vida Ah, pues mira, casi, ¿eh? O sea, voy a controlarlo contra este monstruo, ¿no? Mierda ¿Quién muere antes? Crack Mierda Joder ¿Quieres bloquear? ¿No me deja bloquear? Ah, es que no tengo energía Nah, estoy muertísimo, loco Ah, me muero Me muero, me muero, me muero, me muero O sea, no pude bloquear porque no tenía energía Claro, como el martillo usa energía Dios, todas las maldiciones Nunca había tenido todas las maldiciones, ¿eh? No sabía qué pasaba Casi me lo hago Vaya pedazo de martillo Vaya pedazo de martillo, tío Maldito Cada vez que siguen el contador de corrupción quedarás maldito Las maldiciones Esto ya lo sé, coño No me lo cuentas A ver ¿Dónde está el mazo ese gigante, tío? Que está utilizando Es que me flipan los martillos, ¿eh? La putada, que te quedas sin energía Y te pasa lo que me acaba de pasar a mí Martillo de jaguar 40 de daños el mazo ese Flagelo con aguijón No sé qué Martillo de jaguar 40 de daño, ¿eh? 45 Rompe piedras Vale, pues lo dejamos por aquí O sea, un lucky, tío Porque cuando empezó a combiarme No tenía para cubrirme Porque no me quedaba estamina Porque, claro, al utilizar el mazo Se te gasta el estamina No puedes bloquear Le llego a bloquear Yo creo que esos ataques Y le mato Aunque me baje la vida Yo creo que le llegaba a matar Porque le pegaba con el mazo Le pegaba una cantidad de daño Desorbitadísima Pero, en fin, espero que os haya gustado Y nos vemos Chao Gracias por ver el video